Cilindro TESA T5 Es mi tercer T5, aquí está la llave Como podéis ver tiene un par de pernos muy altos y en medio uno bajo y al final también bajos Resulta francamente divertido Está vivo el tensor, es tensor de llave Allen y la ganzúa es de sierra de corta metales Tiene una curva muy amplia y para los cilindros con bocallave sinuoso la verdad es que no me va nada bien Pero para los TESA va de vídeo He colocado tercero, quinto, segundo, cuarto y acabamos con primero En el otro sentido Empezamos con primero No es exactamente todo al revés pero casi Vamos al cuarto, quinto Segundo Y el tercero no se coloca, debe estar pasado Pasado el tercero o algún otro Voy a aflojar un poco El segundo se ha soltado Y ahora al colocar el tercero Y ahora al colocar el tercero abre En el otro lado Tercero Segundo Quinto 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 Y el primero no me lo pide Tiene que haber algo o pasado O algo que no se ha terminado de poner Quiero pensar que estará el tercero pasado Ahora se ha colocado el cuarto Y por la sensación que he notado Esto tiene que estar ya Esto tiene que estar ya Ahí lo tenemos Terminamos Colocando primero Cuarto Quinto 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 Y el tercero Y después del tercero el segundo Pero aquí falla algo Vamos a soltar un poco de tensión Ahí está Faltaba el segundo Bien, gracias por tu atención Y no olvides promover el lockpicking deportivo